No me harás brotar, no me harás brotar, cual sí, cual sí, un juguete más No te importa cuándo lloro, ni cuándo estoy triste junto a ti Pues ni piensas en mí No queridas, no, no queridas, no, de mi amor ya no te dirás Ya no seguiré ese juego que solamente me hará llorar No, yo no pondré mi vida en las manos de quien lo sabrá Tan amor de verdad Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Y estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende si me llaman a terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerte ver Perdóname Que tú podías y querías vivir sin tu amor Perdóname Aquellos de los malintencios que sentí por ti Y estaba en ojo, casi en ojo por aquel amor Que al poco tiempo para siempre lo perdí En una isla donde yo pueda ser y que nunca fui Cantar mis versos sobre la arena y que me aplauda el mar Que nadie pague por mi trabajo Que a nadie pueda odiar Que enamorarme de las estrellas Ellas no hacen llorar No tengo la culpación, nuestro amor es fracaso Te alejaste de mí en el momento que más te adoré Te llenaste de amor y pasión Pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué si te amaba Yo no te esperé No me tires la primera piedra No me culpes de tu soledad Si olvidaste, yo quise olvidarte Que olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra No me culpes de otra, yo amé Si hubo culpa, tuvo el destino No me culpes de tu soledad 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 Gracias por ver el video.